Hola, mi nombre es Marco Garcés y soy director deportivo del club de fútbol Pachuca. Los invito a que vean nuestra presentación sobre cómo defender y prepararnos para salir al ataque. Arrancando, ¿qué nos puedes decir cómo mi equipo puede empezar a pensar en cómo recuperar el balón? Sí, bueno, nosotros reconocemos el fútbol en varias fases, ¿no? La fase de construcción, la fase de ataque, la fase de defensa y una de las fases más importantes que son las transiciones. Cuando uno se va al número de eventos por partido, se da cuenta que lo que más frecuentemente sucede en el fútbol es la transición. Lo que más pasa es que estamos perdiendo la pelota o estamos recuperando la pelota. Se estima que al número la frecuencia es de 400 por partido. 200 veces pierdes la pelota, 200 veces recuperas la pelota. ¿Qué hacer cuando recuperas la pelota? Depende en mucho de cómo esté parado el rival. Nosotros hacemos esta distinción. Sé que algunas personas lo manejan en zonas, zona 1, zona 2, zona 3, y esa zona puede coincidir o en muchos casos coincide con cómo está parado el rival. O sea, si la recuperas en la zona ofensiva es probable que el rival esté mal parado. Nosotros hacemos una distinción más que en zonas de cómo está parado el rival. Si el rival está mal parado, entonces lo que procede es un contraataque. Si el rival está bien parado, entonces lo que procede es la circulación de la pelota. Nosotros tenemos una regla para eso que le llamamos el 3-8. Para un contragolpe nosotros tenemos que llegar a posición de disparo en menos de tres toques. Si no podemos llegar en menos de tres toques, entonces tiene que ser en más de ocho. Después, cuando Diego Alonso estaba como nuestro entrenador, lo pasó a 3-10, 3-15. Nosotros buscábamos que si no podemos llegar en tres toques a una posición de disparo, entonces tiene que ser en más de ocho. No hay un contragolpe de cinco toques, no hay un contragolpe de seis toques. Entonces, cuando nosotros recuperamos la pelota, si nosotros vemos que hay una opción de contragolpe, entonces los indicadores son claros. Tiene que ser una conducción rápida, tienen que ser movimientos profundos del 7, del 9, del 11, que son los extremos, el centro delantero, y tiene que ser un pase para adelante pronto. Aprovechar los espacios que están enfrente de uno pronto. Si el rival está bien parado, entonces no tiene caso hacer un contraataque. El rival está en números importantes, no podemos acceder rápido, no se trata de jugar apurados, no se trata de recuperar la pelota solo para volverla a perder inmediatamente. Entonces, lo que buscamos es una circulación de pelota dándole más de ocho toques y buscando los principios de la construcción, que es llegar a una superioridad numérica a través de dividir las marcas, a través de combinaciones rápidas, de combinaciones cortas. No así el contragolpe que se distingue por conducciones rápidas y por pases profundos de inmediato. Ya hablando de situaciones de partido, distinguimos cuatro momentos importantes para recuperar el balón. Uno es retardar, orientar, regresar y la presión. ¿Qué nos comentas de esto? Claro, en este sentido, existen pasos específicos para robar la pelota. Cuando uno no respeta esos pasos, es probable que estés nada más saliendo a una presión obsoleta, inútil, estéril, en donde nada más estamos saliendo como los indios de las películas de uno por uno y nos van eliminando de uno por uno. Toda acción en el fútbol debe de ser coordinada, debe de ser entre los 11 jugadores, coordinadamente, ejerciendo una presión. Tenemos varias referencias al respecto. Uno, cómo estamos parados nosotros. Si sabemos que estamos mal parados, que nos robaron la pelota en un momento donde estamos mal parados, el principio tendría que ser retardar, retardar para el que está en la zona cercana a la pelota y regresar para el que no está en zona cercana a la pelota. Cuando el objetivo es retardar, entonces el principio no es ir a robar, sino impedir que el otro jugador juegue hacia adelante. Tienes que impedir primero que juegue hacia adelante, orientar hacia una zona de preferencia, hacia las bandas para poder apretarlo contra la línea, esperar a que tengas más números a través de los jugadores que regresan y ahí buscar el robo. Pero el robo siempre en esas fases. El Tuca siempre nos repetía, nos repetía hasta el cansancio. Tiene que ver una distancia defensiva, una velocidad de aproximación, una orientación y después el robo. Si no, vas como toro sobre la pelota y te limpian de uno por uno. Entonces, para repetir, es una distancia defensiva, una velocidad de aproximación, una orientación y después el robo. Ahora, en mi experiencia personal como lateral, ayer, no sé si lo pudieron ver, no sé cuándo salga este programa, pero debutaron dos muchachos nuestros como laterales jugando contra el Atlas. Uno es Cristian Sousa y el otro es Josué Gómez. Ellos nunca habían jugado como laterales. Ayer, que debutaron como laterales, yo les di el consejo que me dieron a mí mismo cuando jugaba, porque yo empecé como medio ofensivo y después terminé como lateral, al jugador hábil no le intentes robar la pelota. Porque cuando tú les tiras la pelota para robar, es cuando él te limpia. Entonces, si te toca marcar, como en mi caso, a Damián Álvarez, a Jafet Soto, este tipo de jugadores, como podría ser ahorita Aquino, Quiñones, este tipo de jugadores hábiles y rápidos, lo mejor es retardar a pesar de que tu equipo esté en distancia. Y aquí me gustaría hablar de un principio que usan los italianos, que le dicen pala aperta o pala que usa, pelota abierta o pelota cerrada. Si el jugador que trae la pelota puede mirar hacia arriba, entonces se considera pelota abierta. Y uno tiene que recular y no puede salir a hacer el presión. Si el jugador, por la cercanía de tus propios compañeros, no puede levantar la cabeza y la tiene mirando a la pelota, es un buen momento para hacer la presión. Entonces, ellos distinguían el comportamiento de nuestra escuadra de acuerdo a si es pelota abierta o pelota cerrada. Y ahora sí, como decían, si la tiene Roberto Bayo, si la tiene Ronaldinho, si la tiene en este momento, yo qué sé, Eden Hazard, siempre es pelota abierta. No importa para dónde esté viendo. Es demasiado hábil, él ya vio, él ya sabe qué hacer con la pelota. Entonces, el comportamiento táctico debe de ser como si la tuviera abierta. Y entonces, es lo que tú dices, es retardo, es regresos. En cambio, si la tiene alguien que es presionable, si no puede levantar la cabeza porque es pelota cerrada, si estamos bien parados, entonces la indicación es ahí y ahora. Todos presionando, todos hacia adelante, todos intentando cerrarle todas las opciones al jugador, obviamente orientándolo hacia la zona donde menor riesgo nos causa. ¿Qué herramienta o estrategia nos recomiendas para alcanzar esa sincronía y esa dirección para poder tener una buena presión? Mira, independientemente de ejercicios, que ahorita te puedo comentar algunos que Pablo Pesolano hace con nosotros en Pachuca, que me parecen muy buenos, siempre, en nuestro caso, y ahorita estamos sufriendo la baja del Burrito Hernández, siempre tienes en tu escuadra alguien que es particularmente táctico, que entiende, que puede ver el fútbol, que se da cuenta de las cosas. A ese le tienes que dar más responsabilidades y más responsabilidades. Desde las cascaritas, tú escoges los equipos, desde el calentamiento, tú pones el calentamiento. Si tú te das cuenta de alguien que tiene principios de liderazgo, lo tienes que empoderar, le tienes que dar más fuerza, siempre y cuando sea un liderazgo positivo. Entonces, en nuestro caso, es el Burrito. Él marca, él manda la señal de cuándo apretar o cuándo recular. Él es la voz cantante y también ocupa una posición importante en la cancha, porque como medio de contención, tiene los medios de comunicación más cercanos. Yo me imagino que, independientemente del nivel que uno entrene, siempre podrá encontrar un muchacho que está particularmente inclinado, que ve todos los partidos de fútbol, que tiene dudas, que tiene preguntas respecto a la táctica, que se interesa en esos aspectos y hay que enseñarle a reconocer las claves y que él sea la voz cantante dentro del equipo. Si quieres que te hable un poco de las sesiones de entrenamiento que hace Pablo Pesolano, él hace, de repente, marca una zona de la cancha con un torito en desventaja numérica para uno de los dos lados, para que la pelota termine perdiéndose ahí o recuperándose ahí y a partir de ahí surge el contragolpe o surge la construcción. Y ahí te da la oportunidad de corregir todos esos detalles de la transición. ¿Qué hacer cuando recién la pierdes o qué hacer cuando recién la recuperas? Es un poco complicado de hablarlo así, requeriría un poco de diagramas, pero ese es el principio. Crear un overload en alguna zona de la cancha, una sobrecarga en alguna zona de la cancha para propiciar la recuperación o la pérdida, depende de si estás practicando transición ofensiva o transición defensiva, y a partir de ahí empezar a entrenar las conductas que requieres de cada una de las posiciones. Más allá de las herramientas, ¿nos puedes decir dos o tres aspectos claves para ejecutar esta presión efectiva? Para que una presión sea efectiva, primero que nada debe de ser un ejercicio coordinado. Si vamos a presionar, inclusive, y esto lo decía mucho Luis Fernando Tena, inclusive si te das cuenta que el jugador se equivocó y va a presionar, tenemos que ir a presionar todos. No lo puedes ir a dejar que se muera solo. Entonces, tiene que ser una acción coordinada. Y puedes tener ciertas pautas o ciertas claves para ejercerla, como te decía, pelota abierta, pelota cerrada, uno de tu propio equipo que mande la señal de cuándo hacer presión o cuándo retardar. Independientemente de eso, tiene que ser una acción coordinada. Y después, tienes que respetar, y repito, los procesos del robo. Nos pasa mucho todavía en el fútbol profesional que el jugador se tira a robar sin haber respetado los pasos para el robo, que de nuevo es distancia defensiva, velocidad de aproximación, orientación y robo. ¿Cuál es la distancia defensiva correcta? Nosotros decimos que es un tercio de la distancia de la pelota al rival. Es decir, si la pelota está a 9 metros de mi rival, yo puedo estar a 3 metros del rival. Es a un tercio, porque lo que viaja la pelota, yo puedo llegar al mismo tiempo. Es un tercio. Si está a 60 metros, entonces yo puedo estar a 20 metros. Si está a 3 metros, yo tengo que estar a un metro. Obviamente es una guía, depende mucho de la interacción, de mi velocidad, su velocidad. Pero es una guía que nosotros observamos para que la distancia defensiva sea correcta y que cuando llegue la pelota, yo pueda llegar al mismo tiempo. Si yo le permito que él se dé vuelta y que me encare, y es uno de estos jugadores, no sé, ayer que jugamos contra Romario Ibarra, perdón, Renato Ibarra, uno de esos, si lo dejas que se voltee y te mire, te pinta la cara. No puedes con él. La cosa es llegar al mismo tiempo. Y para eso tiene que ser la distancia defensiva correcta, repito, velocidad de aproximación, orientación y robo. ¿Qué fundamentos ofensivos son los que consideras importantes una vez que ya recuperamos el balón para llevarlo a cabo? El primer punto una vez que recuperas la pelota, no perderla. Porque en ese momento, cuando tú recuperas la pelota, todos los jugadores están cercanos a su marca. Todos están intentando apretar. En cuanto la recuperas, se genera lo que le decían el dispersing, donde todo mundo se desprende de su marca para buscar espacios y buscar ángulos. Si tú la vuelves a perder, agarras a todo tu equipo en la inercia de alejarse del rival. Entonces, es una fase particularmente sensible si tú pierdes la pelota. Entonces, el primer principio después de recuperarla es no perderla. Ahora, y aquí hay un ejercicio interesante que se lo vi a entrenadores del Arsenal. Cuando tú recuperas la pelota, si hay espacio hacia el frente, tienes que cubrir ese espacio. Tienes que llevar la pelota sobre ese espacio hasta producir el engagement, que uno de ellos salga y ahí combinar. Si recuperas, si no hay espacio, entonces tienes que tocar. El profe Mesa siempre decía, es que ustedes hacen todo al revés. Cuando no hay espacio, quieren gambetear. Y cuando hay espacio, hacen así para pasárselo a otro. No, si hay espacio, ocúpalo. Si no hay espacio, combina. ¿Cierto? Y a lo que iba con los entrenamientos del Arsenal, es que ellos hacían un protocolo verbal, donde le obligaban al jugador que recibía o que robaba, a gritar lo que veía. Veía presión, veía espacio, veía compañero. Lo que te venga a la mente, grítalo. Háblalo, háblalo. Y para empezar a educarlos, a que ellos vean lo que está sucediendo. Que no nada más actúen, sino vean. Si ellos te gritaban, space, entonces recorre el espacio con la pelota. Busca el engagement de alguien. Si no tienes espacio, entonces combina. De las zonas congestionadas, se sale combinando. Y el fútbol del futuro, de acuerdo a todo lo que estamos viendo, de acuerdo a todas las lecturas, de GPS, de análisis de rendimiento y todo, tiende a que cada vez va a haber menos espacio y menos tiempo. Zonas congestionadas y presión alta. Entonces tenemos que educar las reacciones de nuestros jugadores a que se acostumbren a jugar en este tipo de circunstancias. Una vez que ya recuperamos el balón, ¿cómo distinguir qué opción es la mejor para ejecutar? ¿Qué hacer cuando ya recuperaste la pelota? ¿Cómo distinguir si la opción es contragolpe, si es un avance vertical, si es una construcción? Yo creo que, en especial con los niños chiquitos, hay que enseñarles a reconocer el snapshot, lo que le dicen el snapshot. Que eso quiere decir tu espacio y tu momento. No te involucres en el once contra once. ¿Qué está pasando en tu pedacito de cancha? ¿Tienes espacio? Recórrelo. ¿Tienes presión? Combina. ¿Es un uno contra uno? ¿Es un dos contra uno? ¿Tengo que atacar el espacio? ¿O tengo que ir a atacar al jugador para fijarlo? Si es un uno contra dos, yo me voy sobre el jugador para obligarlo a detenerse y el otro busca el espacio. Si es un dos contra dos, entonces en lugar de irme contra el jugador, me voy contra el espacio para obligarlos a cerrar y generar espacio en otra parte. Al final, todo es la administración del espacio. Ahora, olvidé comentar respecto a tu pregunta pasada, pues la importancia de una circulación rápida que involucra pases fuertes, pases adelante y confiar en la técnica de tu compañero. Confiar en la técnica de tu compañero. No tirar, como decía Hans, y aquí me voy a aventar una grosería, estoy harto de que la cague en poquito, decía. Pasa fuerte, pasa adelante. Aquí en México somos muy dados a ser tímidos, a que el pase vaya suave, a que el pase vaya atrás, para no equivocarte mucho, para equivocarte poquito. Pero así no consigues realmente la superioridad que te da el espacio y el tiempo. Tienen que ser pases fuertes, tienen que ser pases adelante y tienes que confiar en la técnica de tu compañero que va a ser capaz de recibir y que va a ser capaz de tocar. Y ahí es importantísimo conocer, ¿no? Porque nosotros, en este momento es muy cómodo para mí hablar, porque todos nuestros jugadores tienen gran técnica. Pero si estás dirigiendo un equipo en donde hay una combinación de características, bueno, pues es importante que se aprendan a conocer. Saber, este es zurdo, este es derecho, este es rápido, este es lento, este al pie, este se la doy y se la quito. Pero esa circunstancia de saber jugar con compañeros de todo tipo de características, y lo hablaremos posteriormente en las siguientes pláticas, creo que es una gran manera de entrenar la capacidad cognitiva del jugador, de que aprenda a reconocer las múltiples circunstancias. El Tuca se enojaba mucho con nosotros y tenía toda la razón al decirnos, no saben ni con quién juegan ni contra quién juegan. Tenemos que darnos cuenta de quién es nuestro compañero, si es zurdo, si es derecho, si es derecho, si es rápido. Y también de nuestro rival, si soy más rápido que él, si es zurdo, si es derecho, que él no quiere que yo haga. Todas estas cosas, nosotros cuando, si ahorita nos organizamos aquí entre los que estamos aquí y hacemos una cáscara, inmediatamente nos daríamos cuenta. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a jugar once contra once en una cancha grande, como entrenador, les robamos estas capacidades de análisis a nuestros jugadores. Entonces, en lugar de pasarles tanta información de qué hacer, algunas veces hay que preguntarles, ¿cómo era tu rival? ¿Era zurdo? ¿Era derecho? ¿Era alto? ¿Era fuerte? ¿Era rápido? ¿Era lento? ¿Dónde estaba su debilidad? ¿Dónde estaba su fuerza? Porque al final, desde niños chiquitos, si ellos aprenden a reconocer ese breve snapshot, ese pedacito de su cancha, ese momento, esa relación con sus compañeros y relación con su rival, creo que al final son reglas locales que van organizando un sistema complejo. Igualmente, teniendo la pelota, al igual que como lo manejamos defensivamente, ¿qué puntos son importantes para eliminar un pressing que no se ejecute el equipo contrario? El pressing se elimina únicamente con combinaciones, con combinaciones rápidas, con este tipo de fútbol que hablábamos, de pases fuertes, pases hacia adelante, combinaciones rápidas. Y aquí me gustaría introducir un concepto que yo creo que es clave. Lo manejaban mucho en Liverpool, el splitting pass. Siempre es mejor un pase para romper la presión que pasa entre dos de ellos. Un pase que pasa entre dos de ellos es mucho más ventajoso que un pase que no pasa entre dos de ellos. Y imagínate la situación que vemos repetidamente en cualquier escena de fútbol donde el central sale con la pelota, se la da lateral, el lateral se la tira al volante y acaba presionándolo contra la línea y sacando la pelota. O el central se la da lateral, el lateral se la regresa al central, el central se la da al otro central. Esa posición es obsoleta, esa posición es peligrosa. En cambio, si el central se anima a pasar en la pelota entre dos de ellos y el que recibe se anima a volver a tirar el pase entre dos de ellos, va rompiendo líneas y va rompiendo esa presión que ellos intentan. intentar escapar a través de pases laterales es muy difícil. Allá siempre se hablaba, hay tres maneras, nuestro objetivo es llegar hasta el otro lado para meter gol, ¿cierto? Hay tres maneras de llegar allá, o alrededor de ellos, o por arriba de ellos, o por entre ellos. Nosotros en Pachuca, igual que en Liverpool, consideramos que la mejor manera de llegar al otro lado es por entre ellos y para eso necesitas incluir este principio del Splitting Pass. Si puedes escoger entre tirarla entre dos de ellos o tirarla sin que atraviese ninguna línea, es preferible escoger el de entre ellos. Obviamente hay más riesgo, pero nosotros elegimos correr el riesgo con la pelota y correr el riesgo así. Teniendo el balón en nuestra posesión, ¿qué tan importante es enseñar y mostrar lo eficaz que es pasar entre líneas, romper líneas del equipo contrario? Sí, claro. El crecimiento por entre líneas, el jugar esa pelota entre líneas, el tener jugadores que tienen la capacidad de recibir en zonas congestionadas y tener la presencia de mente, el tactical awareness o la visión periférica de darse cuenta de dónde están para poder recibir, girar y tocar de manera rápida. Eso para mí es clave, es clave esa presencia y todos nuestros entrenamientos como entrenadores que somos deben propiciar esos contextos, deben de buscar generar estas conductas de que los jugadores aprendan a recibir entre líneas, aprendan a tirar un splitting pass, aprendan a tener esa presencia de mente para darse cuenta dónde están parados, dónde están los espacios y dónde están las mejores oportunidades. Volvemos, es el pedacito de cancha sin involucrarnos en el 11 contra 11, 4 contra 4, 4, 4, 2 contra 4, 3, 3. No, nada más resuelve tu pedacito de cancha. Igualmente, con la posición del balón para tratar de hacer un gol o llegar al área contraria, ¿cómo juegas por las bandas? Para jugar por las bandas, para nosotros es necesario pasar por el centro. Nosotros decimos que el avance se construye en forma como de reloj de arena, donde uno empieza muy ancho, puedes usar todo el ancho de la cancha para sacar la pelota de tu área, pero después forzosamente tienes que ir al centro para poder volver a ir hacia afuera. ¿Por qué? Porque el pase que viene del centro hacia afuera toma a tu extremo viendo hacia adelante con la posibilidad de encarar a su lateral. Nosotros, en particular, en Pachuca jugamos 4, 2, 3, 1 y siempre buscamos tener extremos muy agresivos y encaradores. Nuestra obligación es llevarle la pelota a ellos, dejarlos en una situación de mano a mano y viendo hacia adelante. ¿Cuál es el problema de no crecer así? Si tú empiezas creciendo como hablábamos ancho, se la das a tu lateral y el lateral se la tira al extremo por la misma banda, el pase que nosotros le decimos del 2 al 7, el 7 va a recibir con la nariz viendo hacia su cancha, con presión en la espalda y probablemente contra la línea. Es una situación muy difícil de progresar. En cambio, si va del lateral a uno de los contenciones o regresa al centro por alguna de estas vías, ya sea el 10, el contención, el 9, apoyándose, como sea, y vuelve ir hacia afuera, ahora sí tienes a pardo o a Ibarra, los tienes viendo hacia el frente en una situación de mano a mano y con un lateral defendiendo en espacio abierto. Entonces, para responder puntualmente la pregunta, ¿cómo atacar por las bandas? La pelota en la construcción tiene que ir forzosamente por el centro o con un cambio cruzado que debe de superar solamente 3 carriles, es decir, no va desde el lateral hasta el extremo, va del central por izquierda hasta el extremo derecho o del contención hasta el extremo derecho, de tal manera que en la recepción él ya quede mirando de frente. Y ahora sí, ya en la banda es encarar, uno contra uno, para eso ahí nos gastamos la lana en traer extremos que como dice Valdano, que estén lo más lejos del entrenador posible y lo más cerca de la tribuna. Estos encaradores que no hacen caso de nada como Jürgen Damm, como el Chucky Lozano, que encare y centre. Y después viene cómo ocupar el área. Cómo ocupar el área, nosotros tenemos ciertas referencias, si el centro viene muy pegado al córner, entonces el centro va a ir a primer palo, si el centro es ya más cercano al área, entonces va a ir para atrás, si el centro ya es de adentro del área, entonces va a ir pinchada a segundo palo. Como jugamos 4-2-3-1, nosotros exigimos que el 9 vaya a primer palo, el 10 llega a punto penal, el extremo del otro lado llega a segundo palo y el 8 y 6 llegan al borde del área, uno adentro de la media luna y el otro a los rebotitos, así ocupamos el área. Hablando de ese reloj de arena, pero ahora la defensiva, ¿cómo rompes ese reloj de arena y haces que no te jueguen por las bandas el equipo contrario? Es complicado, es complicado, los equipos que salen jugando bien y aquí nos tocó jugar mil veces contra equipos de la Volpe o los estos la Volpistas, la Volpeanos, como quieran decirle, es muy complicado porque te van dividiendo las marcas, si tú quieres conservar la ventaja numérica de atrás, de siempre tener superioridad numérica al decir que un centro delantero está con dos defensas centrales, que es lo normal, entonces te falta gente en el otro lado, como decía el brasileño Tim, la táctica es una sábana chica, o te cubres la cabeza o te cubres los pies y ahí tienes que decidir tú. Si ellos saben jugar bien, es complicado apretarles, pero bueno, sobre todo al nivel de fuerzas básicas siempre puedes detectar el eslabón más débil, si un lateral no juega particularmente bien, si un central no juega particularmente bien, entonces eliges que salgan jugando por ese lado, aprietas bien al otro y eliges que salgan jugando por el lado más débil para que a ese muchacho se le empiece a complicar la salida de la pelota, atacando el eslabón más débil. Ya en primera división que es difícil encontrar un eslabón más débil, entonces a través de la organización y de la presión coordinada buscando capitalizar los pequeños errores que ellos puedan tener y siendo una presión organizada, una presión conjunta, aprovechando esos pequeños errores que ellos puedan tener, obligándolos a jugar, orientándolos a jugar hacia las bandas, que ellos hagan ese pase que nosotros no queremos del 2 al 7, que el 9 impida el regreso, intentando aplastarlos contra la banda para ahí poder recuperar, porque si te meten ese balón al centro, si te meten ese splitting pass, si te empiezan a jugar entre líneas, te quedas correteando la cola porque andas dando vueltas, no sabes para dónde apretarse, te hace lo que le hace el Barcelona a todos los equipos, que te vuelve loco porque te toca entre líneas, no tienen esa posición por fuera de tu bloque, estos sí te meten la pelota entre líneas, es una posición agresiva y difícil. ¿Qué tan importante y cómo se entrena y se ejecuta en un partido todo lo que es la definición, el hacer un gol? Bueno, puedes tener estos principios como el centro, de acuerdo a qué parte surge el centro, hacia dónde va a ir, para que los jugadores ya sepan qué son atacar, la distribución del área, puedes practicar la definición, los centros, el remate a gol, nosotros en Pachuca tenemos una discusión muy grande acerca de si la definición se puede entrenar o no, algunas veces parece que es algo que viene nato, que ahí es donde te tienes que gastar otra vez el dinero o buscar traerlo a través de visoría y es un poquito como entrenar los penales, es difícil porque lo que tienes que simular es el estado de ansiedad que produce encontrarte ante la oportunidad de gol, entonces tú ves jugadores en el entrenamiento que la meten al ángulo, la meten con zurda, la meten con derecha, se les aparece uno en el partido, la abanican, patean mal, parece que la situación viene de esa resistencia a la ansiedad, de esa capacidad de frialdad de poder meterla, obviamente pues uno tiene que seguir entrenando, tiene que tener el ojo abierto para ver si encuentras uno de estos muchachos que tienen gol, no sé, te pongo el ejemplo nosotros de Sosa, Ismael Sosa, Ismael Sosa con nosotros debe llevar jugando, ayer jugó 80 minutos, pero no debe de llevar más de 120 minutos y lleva tres goles que nos han dado cinco puntos, entra 10 minutos y se le aparecen dos de gol y las mete porque tiene esa frialdad, porque tiene esa característica de goleador, de que se encuentra con las oportunidades y las mete, es lo que le llamamos olfato, es difícil de entrenar realmente. Hablando de la definición, si de edades tempranas o más grandes, si encontramos un jugador con ese talento para meterlas, ¿cómo se maneja? Creo que es más fácil encontrar un muchacho que tiene gol y enseñarle a jugar fútbol que alguien que juega muy buen fútbol enseñarle a meter goles. Creo que es al revés y tenemos ejemplos y tú tendrás otros miles. Ricardo Peláez, Carlos Hermosillo, el Chicharito Hernández, jugadores que tienen gol y que después, conforme pasa el tiempo, empiezan a aprender a jugar fútbol, empiezan a aprender a recibir de espaldas, a apoyarse, a girar, a driblar, a todas estas cosas, pero su característica de goleadores, esa la tuvieron desde siempre, desde mucho antes de convertirse en los grandes jugadores que se convirtieron antes de retirarse, Enrique Borja, Inzaghi, tenemos miles de ejemplos de jugadores que parece que no son, pero la meten. Nosotros ahorita tenemos cuatro o cinco de esos en fuerzas básicas, que les ves un montón de defectos técnicos, un montón de defectos hasta de postura y de biotipo, pero entran y la meten. Y eso es indiscutible, ahí no hay de que me gusta o no me gusta. hizo gol y se acabó y va a seguir jugando.